Después de tanto tiempo Y después todo terminó No supo ni hacia ti Cambiaste y ya no vales Ni tu número cambió Mi perro se murió Y ahora estoy aquí Y digo Gracias por los días y las noches Que me hiciste soñar Listo interminable Con detalles que no puedo olvidar El viaje a la playa En la combi que íbamos a comprar El susto que nos dimos Al pensar que íbamos a ser papás Un día vi a tu hermana No me quiso saludar Sé que allá la vida No la pude acariciar Te gustaba la fiesta Era súper popular Digo, éramos los raros Nos gustaba más soñar Y después todo terminó No supe más de ti Cambiaste y ya no vales Ni tu número cambió Mi perro se murió Y ahora estoy aquí Y digo Gracias por los días y las noches Que me hiciste soñar La lista interminable Con detalles que no puedo olvidar El viaje a la playa En la combi que íbamos a comprar El susto que nos dimos Al pensar que íbamos a ser papás Gracias por los días y las noches Que me hiciste soñar Gracias por ver el video Gracias por ver el video